Garay y Cardoso en la contención. Forklas, Maroni, Armoa. Pueden cambiar, ¿eh? Ricardo Zirinsky dispuso 4-4-2 con Acosta Cáceres, que parece que se puede ir al fútbol de Estados Unidos. Va a dar la orden Tello con la producción de Pocho Capobianco. En esta tarde noche de lluvia en victoria. Ya movió la luz. ¿Qué quiere quedar? Lo Aiza. La tiene Forklas. Amaga entre Peña y Biafore. Forklas, le queda el gol. Armoa, tapó el arquero. Tapó el arquero, lo tuvo Armoa. Lo tuvo Tigre. Marcelino le perdió de vista la pelota. La tela de Granate lo hace Soler. En este lunes de lluvia le pega Lotti. Y a las manos de Taglia Monte. Este es lo que tiene también a favor. Lo Aiza. Recupera Cardoso. Cardoso, el de viva. Gol. 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 El anticipo del Luciati. Ya la toma Loaiza. Calcula Baldardelli. Le queda a Bo. Por el medio la pide Marcelino. Centro. Gol de Marcelino. Bo. Marcelino, era con el pie derecho Marcelino saca el arco para Tigre hicieron rápido, la tiene Marcelino Moreno que es un gol increíble, se escapa ahora Marcelino, el centro pasado de Marcelino, se pasa Lotti va Augusto Lotti, busca el arco Tagliamonte se queda con la pelota del arco de Tigre así estamos no hay partido de fútbol después que pueda jugar así la pelota la tiene La Nuz va para el empate oh no señores, tiene ganas de rasgoles increíble lo que robó la panterita Walter Bowe, a cota la más clara la tuvo La Nuz mirá vos como pica la pelota queda Aguirre, Aguirre Marcelino GOOOOOOOL 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 se viene otra vez Tigre, Arboa penal lo tocaron abajo Arboa hay penal para Tigre no dudó que ello a mi me pareció que lo tocaron abajo al paraguayo hay penal para el matador de Victoria mientras lo de La Nuz no fue nada no fue nada si ya tenés ido donde patear no si tenés esa velocidad mental como Ortigo o sea sí GOOOOOOOL 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 pega en Ortega sigue Soler pegó en él y lateral para Tigre cuando el árbitro Facundo Tello de buena labor apunta hacia el cielo sigue en el top 4 cuando al campeonato le quedan 4 jornadas ya comienza el segundo tiempo pelotazo largo que va para Arboa la pelota la soltaron para Arboa se viene Tigre quiere el tercero Arboa Flores que pelota tapó Acosta que pelota sacó Acosta Peña Biafone la entregaron ahora para Cafaguirre va un gire le pega va un gire la hizo golazo va un golazo GOOOOOOOL 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 Cáceres buena pelota encortada para ganarlo le detiene Moreno tapó el arquero el rebote Taglamonte GOOOOOOOL a Cafaguirre GOOOOOOOL 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 Silbidos para los jugadores de Tigre por una nueva derrota ha ganado Lanús Lanús se mete en el top 4 queda en el segundo lugar quien sabe de fútbol mira todas las ligas quien sabe de fútbol las mira en Fanatis las mira en Fanatis quien sabe de fútbol quien sabe de fútbol quien sabe de fútbol quien sabe de fútbol Gracias por ver el video.